¡Vamos al Tenampa! Voy al Tenampa Quiero tomarme un tequila para olvidarme Para ver si puedo olvidarla De esa infame y cruel traición La quise tanto Pero mucho, mucho, mucho Le di toda mi vida Y de repente Llegó otro, compa, ¿pa' qué le cuento? Por otro me abandonó Oiga, amigo cantinero Más tequila, por favor Que no se cierre el Tenampa Hasta calmar mi dolor Quiero pedirle un favor Pueden traer los norteños Al chapete y al de, compa, el bajo sexto Que nos canten una canción Una, dos O hasta tres, compa Oigan, muchachos Pero escúcheme bien, compa Escúcheme Vamos a decir salud Salud Vinemos por las mujeres Aunque paguen con traición Oiga, amigo cantinero Oiga, amigo cantinero Tequila, por favor Que no se cierre el Tenampa Hasta calmar mi dolor Oiga, amigo cantinero Que no se cierre el Tenampa